La intención siempre ha sido diferenciarnos de los demás y más en este mundo que ahora es todo digital que hay muchísima gente haciendo mucho tipo de creación entonces tenemos que diferenciarnos y así surgió Verónica de la Vega haciendo nuestras propias creaciones primero las mandamos a fábricas independientes luego la estamos creando nosotros hasta que al final después de 11 años pues hemos logrado tener una marca relativamente conocida dentro del mundo de la moda de la moda femenina la moda andaluza la modalidad online te permite unir o fundir tu horario personal y profesional con tus ganas de prosperar en él académicamente si así se puede decir y de mejorar en tus estudios y mejorar tus habilidades técnicas y prácticas y pienso que es el futuro podemos destacar de EUDE su accesibilidad a la formación es muy fácil si tú le pones ganas y le pones interés es muy fácil aprender y si tienes dudas es muy fácil acceder a los profesores es muy fácil pedirle consejos pedirle que te que te ayuden a cualquier problema que te surja soy Luis Vein Silva tengo 40 años soy de San Fernando Cádiz soy graduado en administración y dirección de empresas tengo un MBA también con la escuela EUDE y ahora estoy cursando un máster en marketing digital en la misma escuela de negocio